Correcto, y probablemente, no sé si es el cambio también de gobierno en Argentina, pero el hecho de que inmigración ya es mucho más consciente de que Argentina tiene restricciones cambiarias, que Argentina tiene restricciones de salida de dinero, que algunas han ido cambiando en los últimos meses, pero ya saben que hay problemas en sacar el dinero y lo que quieren para la visa de estudiante y para la visa de Working Holiday es saber que tienes acceso a los recursos, que en realidad sí puedes utilizar los recursos. ¿Y cómo le hacen? ¿Cómo le están haciendo los argentinos para comprobarlo? Porque sí está complicado, ¿no? Yo pienso que dejar el dinero, o sea, poder tener el dinero en las cuentas y poder demostrar que es tu dinero, de dónde vienen los recursos, no que de la nada aparezca dinero que no puede ser explicado. ¿En una cuenta de banco de Argentina? Sí, sí puedes tener una cuenta. Hay muchos argentinos que tienen cuentas por fuera, que tienen cuentas en Uruguay. Es muy común para los argentinos tener cuentas en Uruguay precisamente porque no confían en el sistema bancario argentino o tener cuentas en Estados Unidos o por fuera. Entonces, uno, el tema de recursos. Y desde el punto de vista de los errores, hay miles de errores de los cuales podríamos hablar en temas de ser un estudiante genuino.